Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Ya se han ido dos plantas eléctricas y lo prometí de deuda. Vamos a la llamada loca por la tercera planta eléctrica. Y hay algo que tiene sentido y las cosas que tienen sentido, pues hay que hacerlas como es. Hay cosas que tienen sentido, que uno escucha y uno puede mejorarlo para que quede mejor. Está perfecto, claro que sí. Hay gente que no tiene luz en este momento y puede ser que no esté viendo Puerto Rico Gana. Exactamente. O sea, puede ser que no tenga luz y que no me pueda decir Puerto Rico Gana. Exacto. Así que el que me conteste la llamada, el que me conteste la llamada, no me tiene que decir nada, le voy a regalar una planta. Ya está ahí en los numeritos, la llamada loca. Sí. Vámonos. Viene. O sea, lo que quieres decir es que en la llamada loca nosotros llamamos a alguien y esa persona automáticamente se lleva a la planta. Claro. Ya está. Y es justo porque hay mucha gente que no tiene luz, Jadie. Puede ser que no esté viendo el programa ahora. Qué bendición, mano, que usted no tenga una planta eléctrica y de momento Alex DJ con Puerto Rico Gana te regala una planta. Eso es espectacular. Eso está ahí. Con que me conteste. Y tengo que enganchar ahora porque la gente sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando. Es que hay necesidad, hay necesidad. Es que las personas que yo he llamado, Jadie, llaman para atrás. Necesito que enganche, por favor Gracias Jaddy, ¿está la planta? Esa es la planta que vamos a regalar ahora mismo Es un inverter, te prende el televisor Ese es el problema de los teléfonos digitales Nuevos, nuevos, digitales Yantre, tiene que enganchar a la persona Mi amigo, mi amiga Tiene que enganchar para yo poder hacer la llamada Enganche, por favor Jaddy llegó aquí con la planta, este es el inverter con motor Yamaha Con un galón de gasolina Te da 8 horas, ahí está, vamos a llamar ahora Te prende la nevera, el televisor y todo 939, dale, vamos Ahora fue Se fue el 939 Vamos, dale Se fue Vamos con el 787 Vamos, dale, 787 787, dame de tono Se va la planta Se va la planta No me tiene que decir nada Se va Mira que Vámonos Se fue De atrás para adelante, vámonos De atrás para adelante con el 787 Vamos, vamos, vamos Se tiene que regalar Se tiene que ir a la hora, ¿verdad? Se va, se va ahora Se fue Ahora sí De atrás para adelante el 939 La señora esa que no hable más nada Se tiene que... 939 De atrás para adelante Dale, 939 ahora, 939, dale Se va la planta, el inverter, la de tu planta PR.com Ahí, dale, dale, dale Se fue Se va Se va Ahora sí Ahora sí No me tiene que decir nada Ahora Que lo coja Lo coja El nombre El pueblo 939 Con el 939, dale Ahí está Sí, buenas noches ¿Quién es? Mi amigo Yo sé que le va Le va a encontrar esta llamada un poco rara Le habla Alex y Jay de Puerto Rico Gana No sé si tenga lujo en este momento Pero para que usted entienda Puede prender el televisor O buscarnos en TelemundoPR.com ¿Me escucha? Sí Ok Ya me cree que soy Alex y Jay Estamos en vivo ¿Me escucha? Sí Mi amigo Es que yo le estoy llamando Porque estamos aquí Sabemos que todo Puerto Rico está sin luz Y estamos regalando plantas eléctricas para el pueblo Y la llamada salió para usted Y Yo le quiero decir Que se acaba de ganar una planta eléctrica Aquí en Puerto Rico Gana Para que sepa que es verdad Puede prender su televisor Si tiene luz ¿Tiene luz? Y si no pueden ¿Tiene luz mi amigo? No Ok No necesita Pues mira No tiene luz ¿De qué pueblo es usted? De Dorado De Dorado Mi amigo Mire Para que usted entienda que es real Puede entrar a la aplicación de TelemundoPR.com Para que vea que esto es en vivo Y no tiene luz Y es de Dorado Mi amigo No cuelgue Porque no tenemos los datos de usted Y sabemos que las llamadas Pues las llamadas por ahí Gente está llamando a lo loco Pero necesito que me crea esta vez Porque estamos en vivo Y ¿Ya me crees? ¿Está solo? ¿Está solo ahí? Sí, sí Ok ¿Me crees? No, no, estoy con mi mamá ¿Está con su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? Enali Mi amigo De Dorado Una planta eléctrica Felicidades Mi amigo Quédese en línea ¿Está bien? Gracias Envío un saludo a su mamá Dios lo bendiga No enganche Vamos a una pausa Vengo allá hasta Puerto Rico Ganar el programa del pueblo Que bendición Que bendición Aquí está el público Y los cine ¡Ooooh! ¡Ay, Lola! ¡Que baila sola!